Ante el inicio del próximo periodo vacacional de verano, la representante del grupo ambiental Pro Fauna, Daina Mirana Pérez, exhortó a las familias campechanas y turistas que visitan la zona de playa a no dejar tirar a su basura porque perjudican la anidación de tortugas de Carey, que en ocasiones desoban entre plásticos y vidrios, además de que es importante reducir la contaminación en los mares y cuerpos de agua como ríos y lagunas. Recordó que aún quedan dos meses más de anidación de tortugas de Carey, pero ya se aproxima el periodo vacacional y como cada año se tiene exceso de basura en las playas. Ya próximamente se apertura nuevamente el periodo vacacional y esto pues nos acarrea como cada año la problemática del exceso de basura en las playas principalmente. Es un hecho evidente que cada que haya afluencia de gente en nuestras costas, pues visitando las playas que es el sitio más cercano que tenemos muchas veces para salir en familia, las familias siguen dejando sus residuos inorgánicos en todo lo que es la costa. Les recordamos también que pues todavía nos quedan dos meses más de anidación de hembras de tortugas de Carey y pues es triste ver a las mamás tortugas luego que están desobando entre la basura, los envases de cerveza, todo eso, ¿no? Entonces vamos a colaborarnos entre todos para que podamos seguir llegando a cabo nuestras actividades, nuestras tortugueros y pues las familias también se puedan seguir divirtiendo sanamente en familia.